Aquí está, miren ustedes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es el legado de Chávez. Hoy por hoy, ley de la República. En buena medida, la oligarquía ha tratado de hacer un golpe de Estado para ver si acaba con el plan de la patria, que es ley. Ley de la República. Para ver si termina de acabar con la Constitución. Yo se los digo. Ellos quieren acabar con esta Constitución, compatriota. Alerta. El que no esté alerto. Ustedes permitirían que acaben con esta Constitución. El plan que tienen es crear un caos en el país y acabar con la Constitución. Es el plan, se los digo con tiempo. Mi función como Presidente de la República es estar al frente de las luchas del pueblo. Entre otras funciones. Y estando al frente de las luchas del pueblo, llamo al pueblo a estar alerta. Vienen por nuestra Constitución. Quieren acabar con la Constitución bolivariana que nuestro pueblo construyó con el comandante Chávez. ¡Alerta, alerta! Bueno.